el municipio de aguachica fue testigo de un suceso que ha conmocionado a sus habitantes en la tarde del 19 de abril un acto violento interrumpió la paz del barrio sabanita dejando una familia destrozada y una comunidad en busca de respuestas en lo que parecía ser una reunión familiar común en la calle 3 un carrera 23 leonardo díaz rincón disfrutaba junto a su pareja y otros seres queridos cuando la tragedia golpeó dos individuos a bordo de una motocicleta se acercaron al lugar y sin mediar palabra uno de ellos desenfundó un arma y disparó directamente a díaz rincón impactándolo fatalmente en la cabeza la víctima identificada como leonardo díaz rincón no era desconocida para las autoridades con antecedentes por hurto agravado registrado por el sistema penal oral su pasado criminal arroja sombras sobre el motivo detrás del ataque sin embargo este hecho no disminuye la brutalidad del crimen y el dolor que ahora embarga a sus seres queridos la víctima presentaba un impacto producido con arma de fuego a la altura de la cabeza este acto no sólo ha robado una vida sino que también ha sembrado el miedo entre los residentes del barrio sabanita la seguridad de agua chica se ve ahora cuestionada por sus propios habitantes quienes claman por acciones efectivas para prevenir futuros actos violentos las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para dar con los responsables del homicidio mientras tanto la comunidad espera respuestas y justicia para leonardo díaz rincón y su familia afligida el icbc es una institución que marca la diferencia prestamos servicios como cardiología clínica cardiología intervencionista programa de cirugía cardiovascular hemodinamia electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular vascular periférico métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes somos el instituto cardiovascular del cesar